Esta es la historia real de Secretos de Familia. Soy de un barrio de capital, bastante alejado del centro. La General Paz estaba ahí nomás de casa. Por cuestiones económicas, mis viejos vivían en la casa de mi abuela, que había quedado viuda cuando yo nací. Así que no pude conocer a mi abuelo. Y mi casa era su casa. Todo muy raro. Porque mis viejos trabajaban todo el día. Así que mi infancia completa la pasé con mi abuela. Mi abuela era rara. Siempre lo supe. Siempre intuí que había algo extraño que no me contaban. Mis padres hablaban poco y como les relato, trabajaban todo el día. Solo compartíamos la cena todos juntos. Pero no recuerdo mucho diálogo. De hecho, recuerdo conflicto y peleas. Y que ninguno de los dos me miraba. Solo mi abuela. Que desde la cabecera de la mesa no me quitaba los ojos de encima. Como si me vigilara. La casa estaba llena de fotos, fotografías antiguas en blanco y negro de formato ovalado, colgando en todas las paredes. Al costado de la escalera de madera y hasta en mi habitación. Era lúgubre. Era lúgubre. Tétrico. En mi habitación había una puerta. Que tenía un pasador y un candado. Para mí, era toda una aventura que me llenaba de curiosidad. Pero mi abuela y mis padres me decían que esa puerta estaba trabada. Porque del otro lado vivía otra gente. Algo que no era muy extraño para la época. Porque efectivamente la casa era tan grande que supuestamente le alquilaban un par de habitaciones a unos sobrinos de mi abuela que habían venido desde el interior. Todo era muy inquietante porque nunca los veía salir. Y la casa no tenía otra puerta. Sin embargo, cada noche al irme a acostar, escuchaba voces, golpes y ruidos que venían del otro lado de la puerta. Quiero confesarles que me daba mucho miedo. Incluso, había noches donde podía ver una luz encendida en el cuarto de al lado y la sombra de los pies de alguien que estaba parado del otro lado de la puerta, observándome por la cerradura. Las peores pesadillas las tuve en esa casa. Una noche desperté en medio de la madrugada y estaba paralizado con los ojos cerrados. Hacía fuerza por abrir los ojos si no podía. Sentía como caían sobre mí gotas calientes con olor putrefacto y pedazos de carne gelatinosa. Cuando pude abrir los ojos, mientras seguía paralizado, vi como desde el techo bajaba flotando una mujer, con el vientre completamente abierto por el cual colgaban sus órganos internos y caían pedazos sobre mí. Y cuando estuvo frente a mi cara, abrió la boca y me dijo, ¡Engendro! Y me abrazó mientras me clavaba las uñas en la mitad de mi cabeza. Yo podía sentir como hundía sus dedos en mi cráneo hasta partirme la cabeza en dos. Y arrojaba un pedazo de cabeza que tenía uno de mis ojos abiertos y yo, desde el piso, veía a través de ese ojo como mi cuerpo convulsionaba sobre la cama echando chorros de sangre. El cuerpo se sentaba en la cama, ya sin mi cabeza, como las gallinas cuando son degolladas que siguen caminando y mi cuerpo se golpeaba contra la pared y esa mujer se reía a carcajadas mientras me señalaba. También era muy común ver a extraños seres pequeños como elfos o duendes que correteaban alrededor de mi cama y me señalaban la puerta, como invitándome a abrirla. Recuerdo cuando le conté a mi abuela estas pesadillas. Me voló la cara de un cachetazo y me dijo, ¡Ni se te ocurra abrir la puerta! Tuve miedo, pero algo o alguien me alentó a volverme loco. Una tarde de invierno en la que mis padres estaban trabajando y mi abuela dormía la siesta. Fui a la cocina y abrí el último cajón, donde se guardaban todas las llaves de la casa. Tomé el manojo y al pasar por la habitación de mi abuela cerré con llave, dejándola a ella adentro. Inmediatamente fui a mi habitación y totalmente decidido, me animé a abrir la misteriosa puerta. Mi asombro fue inmenso al notar que no había otra habitación ni un cuarto, solo una estantería. La puerta tenía del otro lado a un armario. Pero ¿cómo podía ser si yo escuchaba ruidos y veía sombras? En el armario había muchas fotos viejas y un pergamino, escrito con tinta roja o sangre. Pero me fue imposible comprender lo que decía, porque estaba escrito en lo que con los años descubrí que era lingua diaboli. Un dialecto derivado del latín con el que habla el diablo. Lo supe muchos años después, cuando un especialista en la materia me tradujo el pergamino. Pero volviendo a esa tarde de invierno, lo robé y lo guardé. Luego, volví a cerrar la puerta y cuando quise abrir de nuevo la puerta de la habitación de mi abuela, descubrí que había otra llave puesta, del lado de adentro. Nunca supe cuál fue el mensaje que quiso darme mi abuela haciendo eso. Entiendo que quería que yo descubriera lo que había allí. Mis padres volvieron esa tarde y cuando fueron a la habitación de mi abuela, esta no contestó. Recuerdo como si fuera hoy, el ruido de la puerta rompiéndose cuando los bomberos la derribaron. Mi abuela llevaba horas muerta. Antes de morir, de causas naturales, se había encerrado en su habitación. Mis padres fallecieron al año siguiente en un escape de monóxido de carbono en la misma casa. Yo sobreviví milagrosamente o demoníacamente. ¿Pero por qué demoníacamente? Porque el pergamino oculto detrás de la puerta relataba un pacto con el demonio que habían hecho mis padres. Con el visto bueno de mi abuela, todo estaba escrito y firmado con sangre por los tres. El pacto era pedirle al diablo que mi madre quedara embarazada y quedó de mí. Así que no sé bien si el demonio ya se cobró su parte llevándose a los tres. O si yo soy el hijo del diablo. O si va a venir a cobrarse su parte del pacto conmigo. Solo sé que son secretos de familia que a veces es mejor nunca conocer. ¡Esta historia es real! 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 ¡Esta historia es real!